¿Qué es lo que es YouTube? Quiero pedirles perdón por perderme por tanto tiempo Pero entre la mudanza y la nueva temporada del programa Me he distraído de mi primera pasión, de mi primera casa Pero ya estoy de vuelta Y quiero compartir con ustedes un segmento que diseñamos en el programa Acá en mi país, le decimos taquillón A esas personas que son figureti, farandulera Que son wannabe, que siempre quieren estar viviendo una vida falsa Solamente para ganar likes en las redes sociales Gente que tiene como delirio de persecución Que fueron árbol 3 en la hora de la escuela Y ya ponen en su cuenta arroba no sé quién oficial Y como se están propagando como los zombies en The Walking Dead Ya era hora de sacarle provecho para el rating E hicimos en el programa aquí en TV El segmento John, el taquillón Espero que lo disfruten Estos selfies mañaneros sí jalan Y todo el paso a los 25 likes, papá 25 likes Juan Bolívar Menéndez, párate ya Mira la hora que es Te me largas para la universidad de matricularte de nuevo Aquí no regreses sin el recibo de matrícula de la U Me estás oyendo Me estás oyendo, párate ya Mamá, mamá, mamá Ey mamá, déjame pegando Déjame pegando que mira que hora es apenas Son las 11 de la mañana Todavía es de la mañana Además, además mamá Esa vaina de la universidad Eso no es para mí Yo soy un artista, mamá Bueno, nunca bien Si no vas a seguir estudiando Entonces te vas a mantener tú solo Si vas a perdido A partir de la próxima semana O te consigues un trabajo en un call center O te pones a vender esos bonetos que venden en la calle Para entrar a la discoteca Pero olvídate de la mensada Promotor de discoteca yo Promotor de discoteca un influencer como yo, ¿ah? Que tengo más de mil seguidores En todas mis redes sociales I'm so happy Como soy un blogger Yo, un blogger Blogger Lo que eres es un blogger Es lo que tú eres, coño Para que tú sacas Cuando la gente trabaja Le pagas por lo que haces Este trabajo sí me da de comer Pa' que sepa que sí Porque el otro día Cuando abrieron el restaurante Comida rápida Aquí el de las hamburguesas Me regalaron las hamburguesas Y cállate la boca Cállate la boca Y me regalaron las hamburguesas Y una papita Cállate la boca No como tú Que te la pasas lamboneando A los seguridades de las discotecas Y te pones a chupar Grata y pata Taquillando Taquilla Choc Jamás Ya cállate, ya Ya Vuelvete útil, coño Zángano 31 años Y todavía pensando en pajarito preñado Y ni la licenciatura tienes Ay, pero ¿qué hice yo, coño? Y eso que nada más tire uno Ay, mamá, ya Mamá, los 10 dólares Que me dijo que me iba a prestar Es que yo tengo que hacer una cosa en la calle Y yo tengo para transportarme Ay, tú nunca tienes nada que hacer Cállate la boca No seas mentiroso Ya basta ¿Hasta cuándo? Mira, ven Anda, llévales a tu primo allá Los envases que me prestó tu tía Belia El otro día para la comida Llévaselos al trabajo Haz algo por lo menos Y bañate, cochino Mamá, ya la acondicionada ¿Cuándo calibre estará? Bumbe, loco, no alcanza ni para el metro Uy, todavía tiene que morir otra vez, loco Ya puede, ¿qué hora es? ¡Bestia, hermano! ¿Qué es eso? No he subido nada hasta esta hora, hermano No sé, me va a caer el engagement, loco No, 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 no Tengo que mandar un like ¿Qué es lo que es mis rockstars? Man, qué bueno poder hablar con ustedes de vuelta Este, nada, aquí estamos en vivo En la, miren, en la cinta costera Con nuestra hermosa ciudad de Panamá acá atrás Estoy caminando porque estoy, ¿sabes? Full fitness Vengo de mi casa allá en Punta Pacífica Y ustedes saben siempre compartir con ustedes lo que me inspira Que la fuerza de las olas Bueno, llenas de Ñinga que impactan en la bahía La fuerza más pequeña La bresa me ayuda de todo Los inspiren a todos y los llenen de energía Para cumplir nuestras metas Mi gente, yo los amo Saludos a todos los que me están viendo Son un montón Wow, gracias por estar conmigo todos los días Apoyarme siempre en mi carrera Bueno, mi gente, ya me toca correr para atrás Hoy tengo muchas reuniones con clientes Firmar autógrafos Así que, mi gente, le mando un beso Mis rockstars, los amo Ustedes saben que siempre hay que ser nadie, de verdad Ser lo mejor que me ha pasado en la vida De verdad, mucho por aquí Chabuelito, ¿cómo así, loco? Si yo le puse cinco palos esta vez en la semana pasada Ey, si te lo explicaba Hay vaina, no puede ser, loco Ey, ey, manita, ey, te vas a lesionar, bro Ay, sí, 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 John, la lesionar Ey, hermano, tú estás empezando, tú no puedes hacer eso así No, vas a amanecer a amar Vamos a hacerlo bien El recorrido no está tranquilo Tranquilo, apriete el vicio Tranquilo, yo puedo Ya tienes que ir a vida que sube el cliente Yo he tomado agua, déjame, toma agua, yo vengo ahorita a hacer la vida Yo te voy a acomodar las pesas aquí para que le veas Yo tomo agua y ven a ver Dale, dale Pero ya está bien por hoy, loco, si tú ya está mancaíto en toda la vida ¿Sabes qué? Pa' ver Chaay, hay algo aquí Es la memoria muscular, papá, eso no falla Eso no falla Pero Meléndez, se acerca, por favor Recuerde que era el pago de la matrícula Es que se la votó Ay, yo ya aspiraba Chaay, la vida Si me hubiera cortado, me hubiera traído la billetera Luego que tengo la visa ahí con la tarjeta y la nada Recuérdenlo, por favor Dale, dale, mi hermano Ay, pa' Ay, papá Wi-Fi abierto, papá Vienela ¿Qué es lo que es? Mis fans Mis rockstars Adorados Bueno, aquí En Emery 10 Miren Me voy a quedar unos días aquí en el hotel Ustedes sabrán Es que estoy súper estresado Mucho trabajo Súper jodido Ay, un saludo para toda esa gente en sintonía Saludos para Genesis Jackson Mi amor, un beso Y para mi mamá Sí Mi mamá que siempre me apoya en todo Los dejo, mis amores Este, voy a hacer check-in Les mando un beso Porque ustedes saben que sin ustedes yo no soy absolutamente nada Bye-bye Hola, buenas tardes Bienvenido a hacer check-in No, no, check-in no Este, yo vengo a dejarle esto a Guillermo El muchacho que me parqué a los carros Ah, perfecto ¿A nombre de Gil? ¿Qué sé que? A nombre de yo ¿A nombre de yo? No, no, no A nombre de Juan Bolívar Juan Bolívar, el primo ¿Ah? Sí, de Betania Sí Este Vaya la vida, va a llover ¿Necesito un taxi? No, esos taxis de hoteles son súper caros No, no, tú sabes que hay una parada de un parco Sí, aquí detrás tengo el parco de acá No sabes, yo agarro Uber pero pregunto porque me gusta, sabes, caminar un poquito Fitness ¡Pibes! No, esa huella es de aquí en el Uber. Sí, loco. Por favor, no fotos. Por favor, no fotos. Es que estoy aquí afuera de la casa y está la gente pasando tomándome fotos, loco. Hay una gente ahí que me está viendo como raro, hermano. Sí, loco. Es que... Ay, hermano, no estoy tomando fotos, por favor. Sí, loco. Es que yo no tengo un problema, pero es que después agarran esa vaina, se la mandan a Franklin Roe y eso que está diciendo que no tienen vaina. ¡V Oye, quítate, quítate Papi, mira, son las giflos Hay las giflos, son unas fashion vloggers Cada una tiene como un millón de seguidores No, no, no Toma una foto, toma Una foto, ven, que yo quiero una foto primero Chicas, bienvenidas, las estaba esperando con tantas ansias Tengo para ustedes un VIP lounge espectacular Como Pemba Premium toda la noche Sorry, lo que pasa es que tenemos tres eventos más ahorita Y entonces solamente vinimos a tomarnos la foto que nos compraste Le mandaste el capture de la transferencia de $2,000 a nuestro manager Recuerdas, antes el post Si quieres detallemos el lugar, es un costo adicional No se preocupen por eso, está todo listo, mis amores Es más, déjame buscarle a la foto Buenas noches, caballero, ¿le sirvo algo? Ron, vodka Whisky, Black Label, Coca-Cola O sea, yo no tomo nada abajo de esa hora Claro, let's go Ni doble hermano ni siendo político en el tiempo de Martinelli No se metía saballero Aquí tiene caballero, ¿no? Son $1,750 ¿Ha ido de Rameo unos $3? Perdón ¿En Open Bar? ¿No había Open Bar aquí? Ron o vodka Ah, no, claro, no Es que se me acaba de olvidar Yo traje el carro, estoy manejando Entonces no, dame nada más agüita ¿Quieres con gas o de botella? Este... ¿Veamos un segundo? ¿Tú me quieres joder a mí o qué? Yo soy de tu vivo Tú vivo al lado del chino de mi casa ¿Oye? Ahí está el día de la guau Y esa calaca ¿Qué pasa si tú me hiciste? 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 Ok, ok ¿Qué pasa si tú me hiciste? ¿Qué pasa si tú me hiciste? ¿Y ya se tomaron fotos? Dale, yo voy para allá, yo voy para allá, saliendo de aquí ¿Qué pasa si tú me hiciste? Roberto, ¿cómo está la vaina hermano? Eso es para... Juan, yo soy de Villalucra, huevado Y eso es para que hace rato no voy para allá Como me saludan tanto, se me olvida la gente Eso es para que querías una foto, hermano Una foto tu y yo, para tu Instagram No es da menos No, no, que si tú quieres una foto, dale, ¿quién la toma? Ah, no, ah, no, no, loco, es que chayó, yo no veo televisión, abuelo, ¿en qué que estás tú en la televisión? ¿Cómo se llama esa vaina? El programa ese que sale en las tardes todos los días, hermano. Ah, calle 7. No, no, esto no es calle. Oye, ¿tú no eres el de la página de los eventos? ¿Cómo no, mi hermano? Arroba John Bobo Oficial, ¿verdad? ¿Querés para querer una foto? Son cinco palos por la foto conmigo. Oye, te estoy buscando por todo el local, tienes que tomar las fotos ya, las fotos del evento. Ya, el camarógrafo viene en camino para... ¿Qué? ¿Y tú no eres el camarógrafo? Dos personas, dos personas para tomar una foto. ¿Y acaso qué le va a hacer? Agarrate el pago de la luz, la cosa, no entendí. Bueno, yo la tomo con el celular, pues. ¿Con el celular? Ah, pero es un buen celular. ¿Qué modelo celular es? ¿Qué pasó, mis rockstars? Miren con quién estoy acá, con mi hermano, Mr. Fox. ¿Qué? Para eso te saco la ch**a. Disculpame, es la primera y la última vez, ¿sabes que conmigo no pasan estas cosas? Disfruta de la noche. F**king taquillon, loco. Júgale, bebé, tú siempre me mataste, f**k. ¿Sabes que ahora vamos a estar de bala de aca? ¿Qué es la f**k, Mr. Fox? ¿Cuál? ¿Qué es la f**k, Mr. Fox? ¿Qué es la f**k, Mr. Fox? ¿Qué es la primera y la última vez, que vienes aquí a taquillar estupideces? Tú vienes aquí a tomar fotos, eres una estúpida cucaracha. ¡Más! Te la peca, que te la arras. A tomar los selfies y las fotos. Pónganse ahí, señor, pónganse ahí, señor. Una foto agrupados con el mundo. Mué, mué. Pónganse ahí atrás. Pónganse atrás. ¿Cómo se va a tomar? 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 ¿Viene el selfie? ¿Viene el selfie? ¿Viene el selfie? ¿Viene el selfie? Buenas noches. Disculpen, ¿quién pidió el Uber? Tengo 15 minutos de estar esperando. Y voy a cobrar de todas maneras. ¿Cómo? ¿Tienes que pagar el Netflix? ¿Cómo no me voy a pagar Netflix, loco? Págalo tú, porque yo no uso esta vaina. Pero yo ahí le pongo a usted la beti la fea y la bacha la vida, loco. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tenés que ver Televisión Nacional ahora? ¡Bien! ¡Vale! Y empezamos. A ver... ¿Quién te dé qué pereza? Vamos a poner el dos para ver que... ¡Estamos aquí en vivo! Mientras que estamos en vivo en Televisión, estamos en vivo en el celular también. Y nos pueden seguir en nuestra cuenta, arroba, esto no es calle 7. Y vamos a empezar con nuestro primer parte, que va a ser nuestra primera pregunta. ¡Adelante, Bob Kentucky! ¿Estás listo, Bob? Estoy listo. ¿Listo, Bob? ¿Listo, Bob? Muy sexy, Bob. ¿Qué significa el color azul de la bandera de Panamá? Y vamos con las opciones. Es... A. Significa el Partido Conservador, que es la respuesta correcta. B. Son los colores del canal número 2. C. Tenemos a Squirtle. Y D. Nada. ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Sabes cuál es la respuesta, Bob? Eh... La respuesta es la A. ¿Sabes cuál es? ¿Podrá ser la D? ¿Estás seguro? ¿Estás muy seguro? Porque aquí en este libro de estudios sociales dicen que es la A. Sí, es la D. Estoy seguro. Vamos a ver qué nos dice. Sí, claro que sí. Cómo no. Nuestro locutor. Nuestra voz. Y vamos a ver aquí la respuesta. Vamos a ver, macho que se respeta. Que acentúa la separación entre los sexos misóginos. Es la A. En la silla de la huevera. Vamos a ver. ¡Huevera! Vamos a ver. La huevera. ¿Cómo se le da la huevera? Los amigos te están dándole huevo a Bob. ¡Qué dignificante! Me encanta. Esto es Panamá. Esto no es Calle 7, Panamá. A ver cómo te sientes. Claro que sí, Bob. La verdad, súper bien. Ha sido un día muy, muy duro. Mucho trabajo aquí en esto. No es Calle 7. Pero se lo agradezco a ustedes que están ahí para mí. No soy nadie sin ustedes. No soy nadie sin ustedes. Tampoco. Pero la verdad, quiero mandarle un saludo muy especial a mi fan que siempre me sigue. ArrobaOXT137075Filipenses. Que está ahí para mí. Te odio Bob Ketuki. Vamos a ir. ¡Muy bien tenemos seguidores Ketuki! ¡Es a lo último que hará! ¡Ay, ya! ¡Deja la mariponada, ya! No, mamá. Estaba grabando un video para ir. Un video divertido. Te... Seguro que todo el mundo en su casa está pensando en un nombre específico. Y a más de uno le cayó la piedra. Si tienes más situaciones de El Taquillón, coméntalas aquí abajo para tomarlas en cuenta para próximos guiones. Recuerda suscribirte, darle like, compartir, comentar. Y pronto venimos con un nuevo video. ¡Chao! Dile chau. ¡Chao!